¿Qué onda, morro? ¿Les gustaría participar para darse un billotote? Sí, mona. Ok, bros, enfrente de ustedes les tengo una sorpresa. ¡Ah, no, mamá! Los billetes que ustedes tiren con esta carta van a ser de ustedes. Ahora tienen estas pelotitas. Ahora tenemos este botecito. ¿Estás emocionado, güey? Sí, sí, estoy muy emocionado. Lo que alcancen a soplar es de ustedes. ¡No, mamá! Ok, bros, pues ya trae su billetito. Les cambio su billete que se han ganado por lo que adentro de esta caja misteriosa. No manches, donde estén las llaves de la moto ahí adentro, yo sí escojo la caja misteriosa. ¿Listo? Sí. Bueno, amigos, a veces se gana, a veces se pierde. Nada más de creer, pero... Muchas gracias, te lo agradezco. Ánimo, bros, pues ya les tocaba.